Tras el fallecimiento de un trabajador filipino, el director ejecutivo del mundial dijo que la muerte es parte de la vida. El director ejecutivo del mundial de Qatar, Nasser Al-Khater, está siendo blanco de críticas por decir que la muerte es una parte natural de la vida, ya sea en el trabajo o mientras se duerme, cuando se le preguntó sobre la muerte de un trabajador filipino, contratado para arreglar las luces en el lugar de entrenamiento de la selección de Arabia Saudita. Según el diario británico The Guardian, al ser consultado en rueda de prensa sobre el tema, afirmó molesto que todo lo que se ha dicho sobre la muerte de los trabajadores es absolutamente falso. Las declaraciones generaron rechazo de organizaciones que protegen los derechos humanos y laborales, entre las que se encuentran Human Rights Watch, que apuntó que el comentario muestra un desprecio insensible por el trabajador migrante que murió e ignora la verdad de que muchas muertes de trabajadores migrantes se pudieron prevenir. El número de muertes relacionadas con el trabajo en torno al Mundial de Qatar sigue en discusión. The Guardian informó el año pasado que al menos 6.500 trabajadores migrantes murieron en los preparativos, mientras que Hassan Al-Tawadi, secretario general del Comité Organizador del Mundial, estimó que el número está entre 400 y 500.